primer pinchazo del Barça muchas personas seguramente van a entrar a este vídeo para que opine si ha sido robo al Barça o no en la primera jornada de la liga Getafe-Barça en el Coliseum y mi opinión la voy a dar muy sinceramente ya sabéis, yo soy madridista no me caso con nadie comento lo que opinan bueno, ¿qué opino yo con lo que he visto con mis ojos? y yo considero que el Barça sí que ha salido algo perjudicado las cosas como son, lo voy a decir voy a comentar cada jugada polémica a medida que vaya comentando esta crónica creo que no se han tomado muy buenas decisiones en este partido pero al final el Barça, cabe recordar que solamente ha rematado cuatro veces a puerta y que así evidentemente es complicado, ganarle a un equipo que es un antifútbol total ya lo conocemos como juega el Getafe y que es un equipo que se encierra muchísimo atrás y que desde un primer momento han ido a por ese empate a cero el cual era muy y bastante previsible vamos a empezar primeramente con la alineación titular del Barça el primer once que ha sacado Xavi Hernández para este partido para el primer partido de la liga Ter Stegen en portería Valde Christensen Koundé y Araujo como lateral derecho en el centro del campo formado por doble pivote con Frenkie de Jonga y Oriol Romeo media punta Pedri más adelante un poquito escoraditos Jack Gundogan y Rafinha y arriba en punta Robert Lewandowski luego hablaré un poquito del uno por uno de estos jugadores porque considero que considero que habría que hablar de jugador por jugador me parecería interesante pero esto lo voy a recalcar en el día de mañana seguramente en los postpartidos porque hoy no he hecho el del Real Madrid y seguramente lo haga junto lo haga junto entre uno y otro porque ya sabéis que hoy he estado un poco indispuesto para hacer contenido y creo que a lo largo y ancho de esta noche voy a comentar vídeos de noticias que todavía no he comentado para que todos juntos demos una opinión vamos de nuevo al partido han habido muchas polémicas no creo que las ponga en orden cronológico porque creo que al final creo que sería un poco más lioso pero sí que he recogido las más importantes ¿vale? primeramente considero que que bueno que Soto Grado recordad que es el mismo árbitro que le dijo al Real Madrid que habéis tenido 90 minutos ¿no? para ganar ¿no? es el mismo árbitro para que después digáis ¿no? es que Madrid no se tenía que cajar del árbitro bueno es el mismo árbitro que le dijo esto hace poquito al Real Madrid es un árbitro que bueno que yo personalmente a mí no me gusta mucho como árbitro pero que bueno que en definitiva entiendo que puedan haber pues bueno situaciones y circunstancias en las que el Barça ha salido perjudicado y diremos en qué jugadas considero que el Barça también ha hecho alguna que otra que también comentaremos por supuesto por aquí pero sobre todo me gustaría enfatizar que ha sido un partido bastante agresivo ha sido un partido bastante agresivo bastante tenso no me lo esperaba tanto es decir yo me esperaba ver a un Getafe replegado atrás es bueno totalmente encerrado en bloque metiendo pelotazo y si que hay alguna pues que salga alguna sabía que iban a ir a ese empate a cero pero no me esperaba que fuera sinceramente tan agresivo y considero que hubieron faltas que no fueron pitadas que para mí incluso fueron hasta amarilla vamos a hablar primeramente esa del Barça ¿no? esa ida Diego ya de Araujo ¿qué fue? esa ida de Araujo ¿qué fue? cogiendo el balón con las manos aquí ni siquiera creo que no fue ni amarilla yo no sé cómo se sanciona este tipo de jugadas donde un jugador en pleno bueno en pleno partido coge el balón con las manos sin que el árbitro haya pitado nada anteriormente no sé qué significa y no sé cómo se sanciona pero ha sido una locura esto de Araujo que han habido muchos memes que podéis ver por Twitter que han sido muy graciosos para hablar un poquito más de la primera parte incluso os estaría hablando de que el Barça ha tenido la pelota absolutamente en todo momento intentaba el Getafe hacer alguna contra peligrosa le salía bien poco es decir el Getafe ha propuesto bastante poco no ha intentado hacer fútbol en ningún momento sí que es verdad que en algún momento ha intentado sorprender con algún remate que ha llegado de alguna contra de las que intentaban hacer pero insisto el principal objetivo del Getafe era encerrarse atrás y que el Barça no lograra ningún gol y ojo lo han conseguido de una manera u otra el Getafe lo ha conseguido ya podéis hablar si esas formas son legítimas o no bien vamos a comentar un poquito porque sí que es cierto que a nivel de descuento han añadido para que luego habléis 26 minutos de añadido en total es decir creo que ha añadido pues unos 16 minutos más o menos en el final de la segunda parte y luego pues casi casi unos 10 en la primera parte así una absoluta burrada pero esto ya estaba ya estaba decidido ya sabíamos nosotros que los hábitos iban a cambiar el tiempo de prolongación el tiempo de descuento y lo van a alargar mucho más así que esto no es porque sea el Barça sino que yo ya he visto en otros partidos que han sido pues descuentos bastante altos de bastante tiempo luego pues bueno Xavi ha sido expulsado por cierto Xavi ha sido expulsado y aquí considero que es una de las ideas de hoya que ha tenido el colegiado Xavi se ha quejado pues como cualquier entrenador que hace cuando pues bueno ve una jugada que considera que ha sido pues mal arbitrada normalmente el entrenador pues suele irse un poquito a lo loco al cuarto me ha picado un poquito aquí al cuarto árbitro pero yo por lo que parece haber visto las imágenes no le ha insultado no le ha faltado respeto sino que le ha dicho esa jugada que en plan como criticando que esa falta o lo que sea esa jugada que estaba perjudicando al Barça y enseguida pues ni aviso ni tarjeta maría previa y sin nada han expulsado a Xavi Hernández cuando Bordalás también ha hecho eso durante todo el partido y ha acabado el encuentro me parece que ahí me parece que ha sido exagerada la roja a Xavi Hernández y hay que hay que reconocerlo hay que reconocerlo luego sí que es cierto que sobre todo la primera parte hemos visto un Getafe yo creo que excesivamente agresivo un Damián Suárez que ha hecho muchísimas entradas sin balón una de Lewandowski tirándolo al suelo insisto sin balón luego ha habido otro como otro codazo a Gundogan en el estómago que no ha pitado ni siquiera falta cuando para mí mínimo eso es amarilla es decir Damián Suárez hoy ha sido un poco bastante puerco y Gené también ha ido un poco por encima del límite y aún así después de las 20 faltas que ha hecho el Getafe algunas insisto ni siquiera pitadas considero que el Getafe tendría que haber sido más sancionado en ese tipo de enfrentamientos no agresivos mi opinión personal luego también podríamos sacar esa roja de Rafinha que para mí es absolutamente justa es la jugada más agresiva que he visto en todo el partido un codazo de Rafinha en la cabeza de creo que era de Gastón y le ha sacado tarjeta roja directa en el 42 de partido creo que a Rafinha se le ha ido la olla sé que era un partido también bastante tenso pero Rafinha se ha desconectado creo que es la primera vez que le sacan tarjeta roja directa en no sé cuántos partidos pero considero que ahí Rafinha se le ha ido bastante la pelota dejado al basaco uno menos pero sí que es cierto que luego la segunda parte en el 57 de partido Juan Mata llega tarde a un balón dividido con Ronald Araujo llega tarde insisto le hace falta a Araujo es amarilla y le sacan también de una amarilla por lo tanto roja al jugador del Getafe y ahí se quedan en igualdad de condiciones el Getafe seguía haciendo de la suya es decir ni con uno más ni siquiera se han ido al ataque a intentar ir por el partido sino que incluso teniendo 11 jugadores de campo y el Barça 10 han ido a encerrarse al área es decir no le interesaba ganar el partido al Getafe sino que le interesaba más que el Barça no marcara ningún gol de estas de que a lo mejor el Getafe se fuera para arriba cogiera una contra el Barça y podría liársela querían asegurarse la portería a cero luego pues bueno hemos visto también finalmente cerca del final del partido un posible penalti a Ronald Araujo que voy a comentar un poquito la jugada esa jugada ha sido analizada por el Bar vale acabo de poner una pausa porque un vecino me ha venido aquí al coche a no sé a saludarme o a darme algún tipo de explicación bueno lo dicho vamos a comentar esa última jugada que ha sido tal vez la más polémica un posible penalti a Ronald Araujo vale que lo dicho el árbitro lo ha ido a ver por el Bar y ha declarado finalmente después de bueno ver un pequeño así agarrón a Gabi luego Gabi parece que le da con la mano luego Araujo que la controla le mete una patada así por abajo en la plantilla del pie el jugador del Getafe y al final pues esto se revisa en el Bar después durante mucho tiempo después de ya haber llegado 16 metros de descuento en la segunda parte que yo me parecía una locura joder vale que lo han alargado el tiempo de descuento pero esto ya macho es una puta prórroga a ver si me entendéis es que 116 es que es casi casi una prórroga realmente y lo dicho que al final pues lo que ha declarado ha sido mano de Gabi yo personalmente yo personalmente me parece que la mano de Gabi es involuntaria me parece que es producto de ese agarrón en el que estaban ahí entre Gabi y el jugador de tal del Getafe considero que al final es una mano que no es punible mi opinión personal y que luego esa jugada siga o sea el forcejeo tampoco es penalti el forcejeo que le hacen así a Gabi creo que es un forcejeo normal no creo que sea suficiente para penalti pero luego esa patada que le meten a Araujo en la plantilla del pie podría haber sido penalti tranquilamente porque es un contacto vale que sea la plantilla del pie y eso no duele es decir hace cuento Araujo pero es una patada hay contacto te puede estabilizar y tú si caes chico tú tienes que ver esa jugada porque también puede hacerte hacerte hacer un lo he dicho un mal control con el balón o lo que sea para mí si hubiese pitado penalti yo no hubiese dicho nada es decir yo hubiese dicho penalti y punto es lo que hay pero lo he dicho han sido muchas jugadas grises también algunas que considero que el Barça ha estado perjudicado lo de Araujo con las manos insisto no he visto ningún tipo de sentido alguna ha hecho por ejemplo Valdeno que la han sacado amarilla bien sacada la amarilla jugada que la ha dado así un poquito por detrás hay personas que pedían a Roja para mí no es suficiente pero en definitiva ha sido un partido bastante polémico recordáis ayer que os dije buscáis mucha polémica muchos del Barça con partidos del Real Madrid pero es que en todos los partidos hay polémicas y veréis como con el Barça también habrá polémica y ahí está hay polémica siempre hay polémica en todos los partidos en todos vamos a poner notas finalmente a los jugadores yo Marc André Ter Stegen no ha tenido mucho trabajo realmente ha disparado dos veces a puerta el Getafe le vamos a poner un 5,5 Alejandro Valdir que ha hecho un buen partido le pondremos un 7,5 Kristensen se ha tenido que retirar por cierto en la segunda parte le pondremos un 5,5 Koundé ha estado bien ha hecho buenos pases incluso muy largos le vamos a poner a Koundé pues un 7,5 Araujo creo que lo veo tosco en ataque yo lo veo tosquito yo lo veo tosquito el Barça creo que necesita urgentemente un lateral derecho yo a Araujo le voy a poner un un 5,5 tampoco defensivamente tampoco ha estado súper lúcido Frenkie de Jong ha estado bien ha estado bien tal vez le ha faltado más filtrar entre líneas ese último pase le ha faltado más a Frenkie de Jong pero ha manejado bien ha distribuido etcétera tal lo ha hecho bien le pondremos un 6,5 a Frenkie de Jong Oriol Romeo también bastante seguro tocando fácil estando ahí como destructor como él bien sabe le pondré otro 6,5 y luego pues a Gundoan yo personalmente lo voy a suspender a mí no me ha gustado el partido de Gundogan personalmente para lo que pueda aportar un Gundogan desde que haya llegado al Barça no me ha sorprendido para nada yo a Gundogan le voy a poner un 3,5 Pedri tampoco hemos visto mucho de Pedri lo voy a suspender también con un 3,5 4 Rafinha estaba haciendo un gran partido Rafinha estaba haciendo un partidazo estaba siendo el más determinante arriba yo a Rafinha le voy a poner un 5 por la expulsión absurda si no le hubiese puesto mejor nota y luego Lewandowski le voy a suspender tampoco me ha gustado el partido de Lewandowski venía a recibirte muy atrás y en esa zona del medio del campo Lewandowski o cerca de esa zona del campo me parece que es inútil personalmente hablando entonces yo le voy a poner un 3,5 también a Lewandowski más o menos 3,5 4 le pondría a Lewandowski luego ya la segunda parte han entrado Lamin Jamal Ansu Fati ha habido un poco de cambios ofensivos por parte del Barça pero no han conseguido mucho alguna ocasión de Lamin Jamal centrando a Ansu Fati que se marcha por arriba pero al final el Getafe insistiendo en cerrándose atrás pues ha logrado el empate a cero en el colisión frente al Barça dejadme acá en los comentarios cuál es vuestra opinión y ahora en un rato más vídeos sobre la lesión de Araujo de Araujo perdón de Militao vamos a hablar de Neymar todo esto en un rato así que no os vayáis a dormir muy pronto porque tendréis más vídeos nos vemos chao